Ex-ANI 3 en el extranjero. Si deseas realizar un posgrado en México y los requisitos incluyen resultados del Ex-ANI 3 del Ceneval, esta información te interesa. El Ex-ANI 3 es un examen de ingreso al posgrado solicitado por algunas instituciones o programas académicos en México y para aplicarlo debes saber qué. 1. Existen dos tipos de aplicación, institucional o nacional. Para la institucional, es la universidad la que determina las condiciones, horarios, sedes y modalidad de aplicación. Para la nacional, el registro se realiza en la página del Ceneval y la aplicación es exclusivamente en modalidad examen desde casa. 2. Las aplicaciones nacionales están disponibles cuatro veces al año. Consulta las convocatorias en nuestro sitio. 3. Si vives en el extranjero, puedes aplicar el examen en modalidad examen desde casa en fecha nacional. Infórmate sobre los requisitos en la guía de la modalidad para garantizar que tu equipo de cómputo funcione para su aplicación remota. Para resolver tus dudas, déjanos un comentario o visítanos en nuestras redes sociales. En el Ceneval, buenas decisiones, abren nuevos caminos.